Protagonistas en Toco y Me Voy Continuamos en Toco y Me Voy y lo anticipamos en títulos Un fin de semana muy particular para la provincia Porque se disputará una nueva edición, la séptima edición De una competencia que reúne a muchos atletas Que hace tiempo que se viene llevando a cabo allí en el Cerro Arco El Ultra Cerro Arco y para conocer detalles sobre la competencia Los kilómetros, los participantes y cómo se va a llevar a cabo este nuevo certamen Tenemos la posibilidad de dialogar con Daniel Jiménez Ponce Es el director y organizador de la competencia internacional Trail Running Ultra Cerro Arco Daniel, ¿cómo va? Buenos días, Esteban Rodríguez te saluda Hola, buen día Esteban, ¿cómo estás? Muchas gracias Bien, muy bien, bueno, con la intención de poder difundir un evento tan importante Que hace años se viene practicando en nuestra provincia Y que tendrá una nueva edición, la séptima, el domingo Exactamente, bueno, esto es una carrera internacional de Trail Running La verdad que es una... Tenemos que estar orgullosos acá en Mendoza de tener una carrera de estas características Nosotros como directores de South Call y como nuevos organizadores de esta competencia Traemos y ponemos a, digamos, ponemos acá en Mendoza una edición muy especial Totalmente renovada Con nuevos circuitos Y bueno, con todo, digamos, un desarrollo logístico alrededor de este evento Que va a tener un impacto no solamente a nivel deportivo, sino también a nivel social Contanos un poco en qué consiste la maratón que ya se viene disputando desde hace años Que tiene su séptima edición y que tendrá, como decías vos, la posibilidad de contar Inclusive con presencia internacional Bueno, esta competencia es una competencia de ultrafondo Digamos, son competencias... Se llaman ultra porque se corren más allá de 42 kilómetros Entonces esas competencias ya son de alto rendimiento Nosotros igual tenemos tres distancias 15, 32 y 55 Pero la carrera estrella, digamos, de esta edición es la de 55 kilómetros Donde, digamos, el esfuerzo que van a hacer los competidores es extremo Es una competencia que se desarrolla en el Pedemonte de Mendozino Más precisamente por el cordón del gateado Llegando hasta la quebrada del Manzano Antenas Westronic, allá por Casa de Piedra Es una distancia bastante interesante Con unos paisajes bellísimos Con una flor y fauna autóctona Que es sorprendente realmente Los corredores se van a sorprender Eso te iba a preguntar, Daniel Porque recientemente venimos de, bueno, lo que fueron lamentablemente los incendios Por la zona, con qué se encontraron Y si eso también fue un condicionante en el armado del circuito En cuanto a circuito, no Porque, digamos, generalmente el 100% del circuito se hace por sendero franco No es por, digamos, abriendo vegetación y demás O sea que el sendero, en cuanto al circuito, está intacto Sí, ahí hubieron algunas zonas que fueron las del arco Y la parte de Santo Tomás y Gateado Que es la primera parte, por decirlo de alguna forma, de los circuitos Que fueron afectados por el incendio Pero la verdad que estas lluvias De estas últimas semanas y demás Y bueno, el paso un poco del tiempo después de este suceso lamentable La verdad que el cerro se ha lavado E incluso todos los que son los coirones están volviendo a brotar Así que hay un paisaje muy bonito también Porque se está viendo cómo está floreciendo a través del cerro Y me imagino también la logística para los corredores, ¿no? Para los competidores que es fundamental por lo sacrificado de la carrera Y es una logística grande de parte de la organización y de parte de los corredores Nosotros estamos desarrollando una logística muy grande Con 4x4, con todo un staff, 30 personas a lo largo y a lo ancho del circuito Que algunas van a pernoctar en algunos puestos de abastecimiento el día anterior Motos Y bueno, también con la compañía de la patrulla de rescate Y con respecto a los corredores, obviamente estudiando las altimetrías Preparando todo Si bien nosotros ponemos puestos de abastecimiento Es una carrera de semi-autosuficiencia Porque cada uno también debe portar su camelback con agua Y su comida de marcha Porque, bueno, hay algunos corredores que realmente En algunos puestos de abastecimiento ni siquiera se frenan Tal es así que tenemos calculado que algunos corredores de elite Que van a correr a esta competencia Puedan alcanzar, digamos, la meta en 6 horas y media En el 55, la verdad que es algo increíble Sí, aparte el sacrificio estaba viendo las temperaturas, Daniel Son temperaturas altas para la época Se habla de 32 grados para el domingo La hidratación será fundamental Sí, la hidratación va a ser fundamental No solamente en la competencia, sino previo a la competencia Hay que concientizar a los corredores Bueno, ellos lo saben Pero que tienen que hidratarse el día anterior Hidratarse bastante Llevar también, además del agua que ellos tienen calculada Para sus recorridos Teniendo en cuenta los puestos de abastecimiento Siempre llevar un poquito de más Porque por el calor justamente Así que, bueno, desde la organización estamos preparados para eso Pero bueno, los corredores también tienen que tener en cuenta Esos detalles que son muy importantes Acá estaba repasando un poco también Bueno, viene gente de Chile, Brasil, Uruguay ¿Ha aumentado la cantidad respecto a años anteriores En esta participación de competidores en esta carrera? Y esta es una edición muy especial Por todo lo que venimos desarrollando Hay que recordar que nosotros somos miembros de ITRA ITRA es la Asociación Internacional de Trade Esta asociación Esta asociación nos ha reconocido Y nos ha certificado esta carrera a nivel internacional Lo que significa que aquellos corredores que corran las distancias de 55K Y 32K Van a tener puntos ITRA ¿Qué significa esto? Que van a poder usar esos puntos Para poder acceder a competencias de carácter internacional Que son, que únicamente, digamos, se pueden correr si tenemos puntos ITRA Por ejemplo, la meca de los corredores de trail Es la Ultra Trail de Montblanc Que se corre en Francia Y para esa carrera, particularmente, necesitan 15 puntos ITRA Bien Y esta carrera, la carrera estrella nuestra La de 55 otorga 3 Y la de 30 otorga 1 O sea que es muy importante para los corredores, digamos Mendocinos y extranjeros que vienen a correr por estas tierras Daniel, para que nos ubiquemos Y para que la gente, aquellos que quieren ver el espectáculo No solamente los competidores ¿Cuándo comienza la carrera? ¿En qué lugar geográfico? Y, por supuesto, la expectativa centrada en esta séptima edición Bien, la base operativa, logística Y la alargada y la llegada Se hace desde el predio deportivo de Villamarista En el Challao, la Jera Esto está alrededor de 4 kilómetros 4 kilómetros y medio, 5 de la base del Cerro Arco Bien, bien Y si ahí larga la carrera ¿A qué hora? Hemos preparado toda una logística comercial y gastronómica también Bien La alargada va a ser a las 6 de la mañana, la de 55 A las 8 de la mañana, la de 32 Y a las 10 de la mañana, la distancia menor, que es la de 15K Perfecto 6, 8 y 10, muy bien Sí, queríamos invitar a todos los mendocinos a que nos acompañen Porque queremos que conozcan desde adentro Cómo es una competencia internacional de trade Por eso hemos desarrollado en el mismo predio deportivo Villamarista Hemos desarrollado una logística comercial con estanes comerciales Gastronómicas Van a haber costilleras a la llama, vacío a la llama Comidas típicas, pop tracks Entretenimiento para niños Vamos a tener un circo, vamos a tener pelotero Entonces, bueno, la idea es que No solamente el corredor con su familia se acerque Sino también cualquier otra persona Que esté interesada en compartir el evento Y compartir, digamos, lo que es una carrera de trade Está totalmente invitado Daniel, una en el cierre Siempre le preguntamos a nuestros entrevistados En la intención de difundir disciplinas Probablemente no tengan la difusión mediática del caso ¿Es muy caro practicar training aquí en la provincia? En realidad, la verdad que no Te digo que no El trail es una forma de vida para muchos Para muchos apasionados Porque tenés de todos diferentes corredores de trail Pero es una disciplina que no es cara Porque, bueno, los cerros, la verdad Los tenemos, digamos, nosotros Los mendocinos Tenemos que aprovecharlo Pero tenemos a 5 o 6 minutos Lógico O sea que terminamos nuestras actividades Y podemos ir, por ejemplo, acá Al Llorón, a la Herradura Al Cerro Arco Al Santo Tomás Digamos, no necesitamos dinero para eso Por ahí sí Si vamos a entrar en competencias Ya de ultra Sí Y nos vamos adentrando en lo que es la técnica Claro, equipamiento Por ahí sí, un buen calzado Pasando 40 kilómetros Y te va a ayudar muchísimo Una buena indumentaria técnica También te va a ayudar muchísimo Entonces, bueno Son detalles que uno los va perfeccionando Con el tiempo Pero para empezar Uno puede empezar, digamos Con lo que tiene Y ir desarrollando experiencia Y la misma experiencia Lo va a ir llevando a A equipararse, digamos Técnicamente con lo que necesita Pero es un deporte caro Si queremos quizás Practicarlo a nivel elite Daniel, ha sido muy amable Muy gentil La invitación ya está hecha Y bueno, contá con nosotros Para este tipo de difusión Y seguramente después Nos comunicaremos Para conocer resultados Y qué es lo que dejó Esta séptima edición De la Ultra Cerro Arco Te mando un abrazo muy grande Un abrazo grande Y bueno Los esperamos el domingo Un abrazo Daniel Jiménez Ponce Es el director del South Call Y organizador De la competencia internacional Trail Running Ultra Cerro Arco Que tiene su séptima edición Este domingo Allí En este Tan hermoso Y tan vistoso Cerro Arco Y en las adyacencias Al mismo por supuesto 6 de la mañana 8 y 10 55 kilómetros 32 y 15 Respectivamente Para disfrutar De esta nueva entrega 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 De esta nueva entrega